Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Tienes toda la blancura de la perruada flor de lis y el último porte de una majestuosa y bella emperatriz. Alejandra, de mi amor, solo vivo para ti, solo vivo para ti, mujer. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón y amaba el tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decirle que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué. Mi alma te entregué y por ti soy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video